Hola, buenas tardes. Es un placer para nosotros estar con ustedes hoy. Bienvenidos en el Diplomado Superior en Gestión y Políticas de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria. Se abre hoy una clase abierta de no capitalismo del desastre y soberanía sanitaria. Esta clase permitirá o se aproximará a revisar las encrucijadas que enfrenta la salud internacional y la soberanía sanitaria en el contexto de la pandemia en un diálogo en perspectiva sur-sur. Para el día de hoy contamos con dos profesores, de los cuales el primero que nos deleitará con su ponencia es el profesor Daniel Godoy, quien es médico salubrista, es director del área de salud del Instituto de Estudios de Estado y Participación de la Asociación de Trabajadores del Estado de Argentina, actual coordinador académico de la Ate Universidades, es investigador miembro del GT Salud Internacional de CLAPSO, es integrante de la Red de Sistemas y Políticas de Salud de la Asociación Latinoamericana y Medicina Social. Bienvenido, Daniel, y bueno, quedamos en tus manos. Bien, yo le voy a ceder brevemente la palabra a Nicolás Zarata de CLAPSO, que va a hacer una introducción. Muchas gracias Daniel, muchas gracias Ana María por la presentación y también, bueno, un gusto Gonzalo que estemos, bueno, lanzando esta primera actividad, una actividad abierta, pública, gratuita, organizada, digamos, desde CLAPSO, pero también con el apoyo fundamental de las instituciones que nos hemos reunido para llevar adelante esta iniciativa, Ate, FLAPSO, y con un espíritu y con un tema fundamental, ¿no? Que es el de pensar, no solamente en el contexto de una pandemia, el rol, el papel, la función que tiene que tener la salud pública en nuestra región y a nivel global. Una salud pública que en este diploma, del cual hoy, insisto, se va a presentar la primera clase, pero que iniciará dentro de poco menos de un mes, tiene la responsabilidad, diría, de desarrollar los argumentos que nos permitan pensar en una gestión de la salud pública de una perspectiva sur-sur, desde una perspectiva que recupere otros saberes, que no son solamente los saberes de lo que a veces muy comúnmente se llama el modelo médico hegemónico, concepto que creo que también hay que abrir, hay que pensar, hay que deconstruir, y que bueno, para eso está este curso. Desde el equipo de la Secretaría Ejecutiva de CLAPSO, quiero y queremos saludar esta iniciativa, es un tema absolutamente novedoso para los espacios de formación de CLAPSO, es la primera vez que una línea de estas características se abre dentro de la oferta, y estamos muy, muy, muy contentos y contentas con eso. Creemos que parte de la responsabilidad del Consejo es, precisamente, hacer lugar y abrir y difundir todos los campos del saber de las ciencias sociales, no solamente, y ahí sí lo digo con toda propiedad, los hegemónicos, sino todos aquellos que están aportando a poder pensarnos como una sociedad más integrada, más justa, más igualitaria. Sin lugar a dudas, la salud es un tema que hoy nos preocupa de una manera muy particular, pero que cuando superemos, si esa es la palabra, o cuando esta pandemia concluya, seguramente va a tener tanta o más importancia que la que tiene ahora. Así que, bienvenidos a todos, a todas, los que se están sumando en este momento a esta clase, de nuevo, muchas gracias Gonzalo, Daniel, muchas gracias Ana María también por acompañarnos, y bueno, los mejores deseos para este curso, que también déjenme decirles, ha tenido una gran cantidad de inscriptos, de inscriptas, porque el tema y la propuesta, la forma en la que está encarado, así lo ameritan. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos Nicolás, gracias Ana María, un gusto escuchar tu presentación, un verdadero gusto, gracias Alejandro que está allí en la administración del aula virtual, para mí es un gusto en esta ocasión compartir la presentación pedagógica del curso y una especie de clase introductoria con mi amigo y compañero Gonzalo Basile, con el cual venimos transitando distintos ámbitos del pensamiento crítico, de la discusión de políticas sanitarias en la región y en varios países en particular. Le mandamos un saludo, calculo que también de parte de Gonzalo, para nuestra compañera en la coordinación pedagógica de este diplomado que se inicia, Marinilda Rivera Díaz, de Puerto Rico, está con un problema personal, familiar y que no nos ha podido acompañar, pero que nos ha dejado su abrazo y su apoyo para esta actividad. Efectivamente para nosotros y nosotras compartir este desafío, este acto militante, este acto pedagógico, es una satisfacción académica, pero también es una satisfacción desde nuestro ser, digamos, de ser sujetos, digamos, de la discusión de la política sanitaria en esta región y en estos tiempos. Todo acto pedagógico incluye o forma parte de un proceso más integral de sujetos que se componen, digamos, en un escenario expuestos a la discusión, al debate, sobre todo a la apertura de interrogantes respecto de situaciones complejas. No admitimos el acto pedagógico desde una propuesta blindada, de verdades absolutas, sino fundamentalmente emplazadas dentro de una estrategia de disparar y desafiar una especie de apertura de puertas y más puertas, no hacia viejas verdades, sino hacia nuevas preguntas. Y efectivamente compartir este proceso desde Claxo con la trascendencia organizacional, diría yo, y también como una institucionalidad también de mucho arraigo en el pensamiento crítico y en el ámbito del debate en estos tiempos en la región, en América Latina y el Caribe, nos ofrece también un ámbito por demás propicio para este proceso. A los fines organizativos tenemos una hora y media de actividad, así que nos están proponiendo una hora de exposición aproximadamente y dejar un momento para preguntas o intervenciones por parte de los compañeros y compañeras que están en el aula virtual, que son más de 100 en este momento, y a las que invitamos a que hagan su saludo en la sala de chat, su presentación, nos digan de dónde vienen. Como nos dijo Nicolás y nos dijo Alejandro, estamos en pleno proceso de apertura de la oferta pedagógica y por varias interpretaciones que venimos haciendo, la magnitud de la repercusión del diplomado tiene que ver con circunstancias que está bueno analizarlas brevemente. Por un lado, evidentemente que la situación crítica por la cual vive la humanidad en este momento y el planeta hace que la situación de salud tenga una centralidad demasiado importante, demasiado trascendente y entonces buena parte de los focos de la opinión pública, de la discusión de los distintos ámbitos tienen un atravesamiento hacia el campo y desde el campo de la salud y entonces desde ahí surgen algún tipo de explicaciones respecto de esta expectativa. Y por otro lado, porque nos parece que el debate sobre los sistemas, los modelos, las políticas, las repercusiones, los efectos de los sistemas sanitarios en el marco de los sistemas de protección social en nuestra región no están acabados y por lo contrario nos parece que se reabre a la luz también del proceso político institucional de nuestra región luego de una etapa que se ha llamado una etapa de gobiernos progresistas o gobiernos redistribucionistas hace algunos años y que ha cerrado, digamos, con una reapertura o una reofensiva de los modelos más vinculados con el pensamiento dominante y con las estrategias del neoliberalismo, con lo cual ha generado un retroceso de determinadas aperturas que se hicieron en el campo de la protección social y un proceso histórico institucional que todavía no está ahí como de final abierto pero que de acuerdo a algunas experiencias y sobre todo de la situación de Argentina, de México y de algún otro país estamos como también en los albores de probablemente volver a reiniciar el ciclo de gobiernos vinculados más con intereses populares pero de todos modos, en función de estas dos fases o de estas dos ventanas históricas que estoy ligeramente nombrando, el proceso de reestructuración de los sistemas de salud y sobre todo de los sistemas públicos estatales de salud no ha sido debidamente saldada en términos de igualación social en términos de productos sociosanitarios que puedan darle a esos ciclos de gobiernos progresistas la satisfacción respecto de la reestructuración de los sistemas de salud habida cuenta que en casi toda la región los efectos de las reformas iniciadas en los 90 con invertir en salud y el consenso de Washington y luego más hacia aquí con la propuesta de la cobertura universal de salud es lo que estamos en este momento quizás encontrándonos y topándonos con el fenómeno de la pandemia así que desde ahí estamos iniciando este proceso este diplomado voy a ver si puedo compartir la pantalla el diplomado efectivamente va a iniciarse en estos días aproximadamente a principio del mes de julio estamos en pleno proceso de inscripción como decía la coordinación brevemente haciendo un resumen de lo institucional y lo metodológico está a cargo de los tres docentes que he nombrado Gonzalo Basile que es también coordinador del grupo de trabajo de salud internacional de CACSO y coordinador del programa de salud internacional de FLAXO en República Dominicana por nuestra compañera Marinilda Rivera del centro de investigaciones sociales de Puerto Rico y también coordinadora del grupo de trabajo de salud internacional y por quien les habla desde Argentina integrante de un coordinador de un instituto de estudios de un sindicato de una organización gremial de trabajadores públicos que incluye también a los trabajadores y trabajadoras del sector de salud como ustedes verán también incluye un cuerpo docente plural de lo más granado digamos del escenario de la intelectualidad sanitaria de la región de varios países compañeros y compañeras que nos enorgullecen con su aporte y que van a tener a cargo cada uno de los módulos la modalidad que nosotros hemos reconvertido en función de la situación que atravesamos es la modalidad virtual y la duración es hasta fin de año sintéticamente buscamos promover un espacio de conocimiento como decía de la gestión las políticas y el gobierno desde la perspectiva sur de la perspectiva de la salud colectiva y de la soberanía sanitaria a vida cuenta de una categoría que pretende superar digamos viejas categorías del del saber del saber de las visiones vinculadas con la salud que se han denominado o que se está proponiendo digamos la denominación de salud internacional sur-sur allí están descritos y ustedes seguramente están en conocimiento los objetivos principales y específicos estamos queriendo desagregar una agenda vinculada con lo más estructural y estructurante de nuestros sistemas de protección social desde la geopolítica desde los procesos históricos y desde los distintos modelos país y sobre todo vinculado desde la perspectiva de las reformas de los sectores dominantes y proponiendo marcos de apertura o matrices de apertura respecto de de contrarreformas progresivas y alternativas los temas los núcleos que incluyen el diplomado son seis están descriptos en la filmina salud colectivo y ciencias sociales epidemiología crítica internacional sistemas de salud y seguridad social comparados gestión y gobierno de los sistemas de salud salud internacional y giro de colonial y soberanía sanitaria y salud internacional sur estos van a ser los seis módulos que integran el diplomado desarrollado por el conjunto de docentes invitados y que va a tener como corolario digamos un taller final de metodología e investigación para una especie de asistencia metodológica para un trabajo final la carga horaria es de 128 horas y va a estar acreditado por el consejo latinoamericano de ciencias sociales eso es brevemente el resumen del diplomado obviamente que en el programa al que ustedes pueden acceder en el sitio principal de claxo está el desagregado más fino tanto de lo metodológico como de lo conceptual como de lo temático y allí se van a encontrar con también direcciones de referencia para contactos de todo tipo tanto para las inscripciones para todo tipo de consultas así que ese es el proceso que iniciaremos iniciaremos en el próximo mes decía en la presentación los compañeros y compañeras que efectivamente todo lo que hoy se habla en salud en la en el planeta se habla desde y por la pandemia no podía ser de otra manera esta situación absolutamente crítica inédita compleja multidimensional y multifacética nos ha sorprendido y lo dejo con un signo de interrogación se ha cruzado en el destino de la humanidad y en esta fase en este momento de nuestra civilización y nos ha sumido en un panorama vinculado con el aislamiento de nuestras sociedades vinculado con un con un montón de situaciones que han paralizado prácticamente el planeta del cual en estos ya varios meses desde los primeros casos que se reportaron allá por diciembre del 19 han dado tanto que hablar que ya se está hablando de una suerte de toxicidad de información de todo tipo y calidad y donde se han ensayado teorías métodos procesos procedimientos de todo tipo pero del cual es ineludible la posibilidad de escapar de esa obligación nosotros no podemos imaginar iniciar un proceso formativo o un proceso de reflexión colectiva en el tema de salud sin pasar por algunas pistas que nos deja la complejidad de la pandemia así que nos parecía que más allá de lo pertinente de esta clase inicial pasar por la pandemia nos parece que es absolutamente necesario así que hacia allí vamos para trabajar algunos aspectos de la soberanía sanitaria y algunos aspectos de la categoría de capitalismo de oportunidad o capitalismo de desastre y la doctrina del shock que va a desarrollar más desagregadamente Gonzalo Basile cuando yo decía que estamos frente a una situación de profunda complejidad es porque ya también desde hace un tiempo lo que aparecía como una contingencia sanitaria dejó de serla o por lo menos dejó de ser solo una contingencia sanitaria para hacer una situación de la cual se puede ensayar distintas categorías o distintas nomenclaturas pero que a nadie se le escapa la complejidad y la multidimensionalidad de esta situación ya no es solo un evento sanitario ya no es un evento solamente vinculado con el conocimiento o el saber biomédico o del campo de la salud sino que tiene que ver con algunas otras complejidades que forman parte de un cóctel crítico y de un cóctel complejo en el cual casi toda la sociedad y casi todos los colectivos grupos de trabajo de pertinencia de pertenencia digamos tienen que ver en algo con las situaciones y los procesos que se están desarrollando en el marco de esta pandemia yo antes de empezar la clase ensayé a mano alzada algunas dimensiones de la pandemia que podían ser nombradas podían ser nomencladas y en esto ya anticipo las probables controversias que pueda haber respecto de estas dimensiones pero que nombran de una manera conocida algunas de las dimensiones que se incluyen en la pandemia y que seguramente excluyen otras tantas que en el propio ejercicio de la enumeración no pretende terminarlas sino que la exclusión de otras tantas también termina de componer la complejidad de la que hablaba nadie puede desconocer las dimensiones de las macroeconomías vinculados con una prácticamente una parálisis de la economía planetaria en tiempos de economía globalizada nadie puede dejar de conocer también las crisis de las microeconomías las economías familiares las economías de los países desarrollados versus las economías de los países emergentes las economías de los países acreedores respecto de las economías de los países deudores nadie puede desconocer las dimensiones políticas y geopolíticas de la pandemia vinculado con una puja de actores del poder mundial las famosas disputas o las famosas tensiones entre los modelos asiáticos europeos americanos respecto del abordaje de la misma las reservas digamos de capacidad de los estados para intervenir en la en el abordaje de las mismas seguramente la dimensión social en tanto todas las personas se vieron replegadas compulsivamente en más o en menos a sus domicilios a modelos diversos y diversificados de retracción domiciliaria compulsiva y obligatoria con distintos modelos de vigilancia estatal más sofisticados y menos sofisticados pero que ponen a la sociedad en un replie compulsivo a un ámbito restringido de convivencia y con buena parte de la restricción de las libertades digamos o de las presuntas normalidades de la vida cotidiana antes de la pandemia las cuestiones productivas han sido y siguen siendo y lo seguirán siendo en el corto y mediano plazo me parece a mí buena parte de las situaciones que se pongan en tensión y en agenda a vida cuenta de los nuevos modelos de robotización de trabajo en casa de un poco la profundización de algunos procesos productivos y de relaciones laborales vinculados con la contingencia las conductas humanas vinculadas con la noción de riesgo con la noción de finitud con un proceso agitado por los medios de comunicación de peligro inminente de muerte de las categorías de riesgo toda una especie de oleada digamos fantasmática de temores y miedos sobre los números que aumentan las muertes los sementes las fosas comunes y el miedo como un gran conductor de las conductas humanas en este tiempo los estados se han visto involucrados de manera diversa también ahí pueden entrar distintas categorías respecto de algunas que ya he nombrado pero ahí hay también una dimensión analizable dentro de la dimensión de los modelos de estado interviniendo en esta situación desde los más agudos sofisticados con mayor vigilancia estatal como los primeros modelos asiáticos hacia algunos episodios de prácticamente desentendimiento de la situación como fue al principio del modelo británico lo que fue el modelo también estadounidense e incluso en buena parte de la nuestra región de latinoamérica y el caribe con desentendimientos explícitos como ha sido la experiencia de Bolsonaro en Brasil o de Piñera en Chile nuestros movimientos de mujeres y diversidades nos han puesto en agenda las dimensiones de géneros y diversidades vinculados con el encierro compulsivo las pandemias el incremento de distinto tipo de violencias y de distinto tipo de situaciones vinculado con la perspectiva de género ha sido también una categoría muy desagregada y muy bien puesta en escena por el movimiento de mujeres que ya hace rato ha desembarcado digamos en la agenda pública con máxima centralidad todo el tema de derechos humanos contextos de encierros libertades han sido otra categoría y así todo lo que es el tema ambiental vinculado con tensiones encrucijadas y problematizaciones vinculados con con un con el capitalismo y el extractivismo y el post extractivismo como un marco explicativo probable para esta nueva calamidad del siglo 21 que podría decir de algunos autores estar inaugurando también una nueva una nueva fase epidemiológica la desescolarización la pérdida de los ámbitos de vinculación afectiva y socialización de nuestras niñas y niños incluye u ofrece otra categoría y ni hablar de de todo lo que es lo tecnológico las sofisticaciones vinculado con este con desarrollos de procedimientos de videovigilancia para para el control social y y la presunta vigilancia estatal de de los de las normas digamos de estado que se desarrollaban y otras categorías este esta esta presentación de alguna manera o esta introducción es para quizá ratificar el modelo multidimensional y el modelo de complejidad que nombra cuando cuando la pandemia nombra todo esto no nombra solamente un test positivo un test negativo un enfermo grave un respirador una capacidad instalada del modelo sanitario sino que nombra todo esto y todo esto no sectarizadamente ni compartimentadamente sino que nombra todo esto interjugando digamos intervinculándose en dinámicas de todo tipo este que van sumando en función también de la vertiginosidad de los procesos madejas de complejidades que se van amalgamando y se van mutando yo diría momento a momento con lo cual estamos no solo ante un proceso inédito porque no existía estamos ante un proceso complejo por esta multidimensionalidad sino que estamos asistiendo a un proceso de mucha vertiginosidad sobre 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 el que no hay sobre el que no hay agenda previa no hay memoria colectiva ni memoria estatal sino que estamos de alguna manera todos y todas este debutando digamos con esta con esta situación yo estoy un poco complicado así que voy a intentar este otro modelo de compartir pantalla porque ya varias veces no pude pasar la filmina estoy en 15-20 minutos de exposición así que apuraré quería introducir o unir el concepto o este intento de conceptualizar la complejidad con un concepto de incertidumbre estamos desde desde el pensamiento desde la intelectualidad desde la academia desde las organizaciones sociales de las organizaciones populares disparados intuitivamente hacia ensayar distinto tipo de explicaciones de modelaciones y la verdad que me quiero tomar un momento para interpelar esta situación venimos desde cada una de nuestras referencias y de nuestras biografías y trayectorias con un bagaje de una caja de herramientas que ponemos en práctica ante situaciones de todo tipo y me parece que puede ser que en esta situación las herramientas que tengamos que tenemos dentro de la caja no sirvan para esta situación o no todas o no de la manera que la veníamos ensayando y entonces de alguna manera traté de seleccionar algunos testimonios vinculados con tensiones epistemológicas de posiciones políticas de distintas matrices que se ofrecen para la explicación para la salida para los escenarios futuros o actuales digamos pero que de alguna manera colisionan entre sí chocan y de alguna manera nos ofrecen un escenario de incertidumbre me quiero centralizar para darle la palabra a Gonzalo y el concepto de capitalismo de desastre parándome desde la pandemia vinculado fuertemente con la incertidumbre y eso incluye a todos los sectores de los cuales formamos parte desde cada uno de los colectivos en una en una publicación que se ensayó en mi país en Argentina una artista de una de las ciudades más importantes de Argentina decía una especie de esto que no salía del asombro con la velocidad con lo que algunos o algunas intelectuales construían ya trincheras fronteras de pensamiento estructuras de pensamiento en una situación de semejante de semejante envergadura la velocidad inercial dice ella impuesta por el sistema académico parece inmune al silencio el silencio y el alojar la duda y alojar darle tiempo a la pregunta es una idea que a mí me atrapa particularmente siempre y particularmente en esta situación hay una en esa inercia a no poder detener la palabra no dar lugar al silencio reflexivo como un acto también de inteligencia estratégica y de digestión de un proceso de estas características ha llevado a distintos personajes a ensayar si esto es el fin de los tiempos de capitalismo cuál es el escenario de salida si salimos mejores si salimos peores si la sociedad va a ser más solidaria va a ser más autómata si se viene un nuevo periodo de digamos de mayor intervención de policía estatal digamos ¿no? me pareció muy importante la contraponer la visión de los de la unidad de análisis de los estados de la nación a lo que propone Tom B un historiador inglés fallecido ya hace algunos años en los 70 que habla de la teoría de los ciclos él monta su matriz de análisis sobre las civilizaciones más que sobre los estados nación y habla de ciclos de las civilizaciones aproximadamente y en base a determinadas determinadas categorías reconoce algo así como 20 civilizaciones a lo largo de la humanidad y habla de un ciclo de nacimiento apogeo y descomposición de cada una de estas civilizaciones y probablemente nos dé lugar a la posibilidad de analizar este fenómeno y las perspectivas de pospandemia vinculado quizás con un momento civilizatorio entendiendo que el carácter planetario y sistémico de esta situación nos esté componiendo o llevando más hacia una análisis de tipo civilizatorio de tipo de modelo de Estado Los intelectuales más renombrados de este tiempo de la historia han discutido públicamente respecto de esto Si sé que es un filósofo esloveno de posiciones comunistas radicalizadas y él habla de que este tiempo va a redundar en una sociedad que este es el fin del capitalismo en un artículo en defensa de las causas perdidas él habla de la técnica del corazón explosivo haciendo alusión a aquel golpe de la película de Tarantino de Killville de la técnica del corazón explosivo para él la pandemia va a ser el golpe a corazón explosivo hacia el capitalismo afirma pacientemente que esto va a redundar en un nuevo sistema social incluso él habla de un neocomunismo de una nueva composición vinculada con paradigma más libertario y de mayor igualdad un filósofo coreano por todos conocidos lo desdice y dice que prácticamente será al revés el virus de ninguna manera tiene posibilidades de vencer al capitalismo es más dice no podemos dejar la revolución en manos de los virus y habla de las pulsiones que genera hacia la individualización hacia la retracción y hacia un antisentido solidario colectivo respecto como un producto de la pandemia el miedo ya lo habíamos nombrado Giorgio Agamben que es un filósofo italiano allá por febrero en una publicación desató una polémica entre sus propios colegas y amigos de la reflexión él habló de el estado del miedo es el que en las conciencias de los individuos es lo que vuelve a ofrecer el pretexto inicial para gobiernos con mayor dureza respecto de la vigilancia social y lo asocia con la teoría del miedo diciendo que podría decirse que una vez agotado el terrorismo como causa de procedimientos de excepción la invención de la pandemia y utiliza el término invención puede ofrecer el pretexto ideal para ampliarlos más allá de cualquier límite y pregunta que es una sociedad que no tiene otro valor que el de la sobrevivencia y él incluso habla de un estado permanente de excepción luego de la pandemia su compañero y amigo lo nombra así en una publicación en una publicación a principios de marzo Jean Luc Nancy le dice mi amigo Agamben se equivoca y haciendo algunas alusiones personales dice que los gobiernos son solo piezas ejecutoras de esta trampa de esta situación que no hay que desquitarse digamos contra los estados o los gobiernos sino que de alguna manera estos son víctimas o están atrapados por la situación de los feminismos algo nombré pero la teoría de la familia el hogar el mundo privado como el punto de alojo de la seguridad de las mujeres la diversidad de las niñas y los niños habida cuenta del fenómeno de los cuidados y de la perspectiva de género ha sido también puesto en agenda en las controversias públicas que se han venido desarrollando y aquí vuelvo al principio y otra vez vuelvo a mi país en una especie de darle lugar a la incertidumbre de darle lugar al silencio al tiempo de la pregunta e involucrarnos con el futuro que estamos intentando avizorar no como un ejercicio intelectual sino como un ejercicio de las prácticas de nuestros espacios de incumbencia de nuestros espacios de pertenencia y quizás como el propio Toynbee dice en todo caso ser ejecutores y protagonistas de un cambio civilizatorio hacia las sociedades que todos decimos desear de lo que sí se sabe es que el capitalismo y las grandes epidemias han existido de antes de la pandemia y que de todo esto el capitalismo ha siempre desarrollado reflejos o procesos premeditados o improvisados para sacar provecho y dar un paso adelante respecto de la maximización de las ganancias del modelo y del sistema ampliando geografías generando improductividades intrínsecas al modelo capitalista generan incapacidades para afrontar procesos críticos como se ha visto respecto de los países con sistemas de salud vaciados por las propias reformas capitalistas y neoliberales y que luego han sufrido la incapacidad para afrontar el drama de los colapsos de las demandas de atención y todo y todo deja siempre un residuo de ganadores y perdedores y eso tampoco es casual sino que forma parte de una ingeniería que el capitalismo pone en práctica ante este tipo de tensiones y de situaciones seguramente en las usinas del pensamiento de la trama táctico-estratégica del capitalismo los escenarios post-pandemia o de salida de la pandemia están desarrollados con buena sofisticación y es probable que dentro de las perspectivas más vinculado con el pensamiento progresista revolucionario estemos todavía con dificultades de ese tipo pero para tener una idea más vasta de la categoría de capitalismo de desastre y de la doctrina del shock de la cual Noemi Klein ya nos advirtió hace muchos años va a ser un gusto para todos escuchar a Gonzalo Basile de cómo desarrollará el tema yo me quedo escuchando con atención la intervención de Gonzalo y a la espera de probar los intercambios al final de la actividad muchas gracias Bueno muchas gracias Daniel por tan excelente disertación tal como lo menciona la emergencia internacional que luego fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud nos muestra una crisis civilizatoria que bien venimos viviendo y se mostraba aristas que eran invisibilizadas y bien transversalizan todos nuestros procesos de salud o enfermedad como es el capitalismo del desastre como es la teoría del shock como es la influencia de las noticias falsas como es categorías que queremos transformar como es la dependencia el panamericanismo la colonialidad del poder del saber y del ser y bueno es por ello que hoy para hablarnos del capitalismo del desastre nos va a seguir conversando el profesor Gonzalo Basile quien es parte del equipo coordinador de este diploma superior es epidemiólogo y cientista social reside en el Caribe en Haití República Dominicana hace más de seis años es actual coordinador del grupo técnico de salud internacional y soberanía sanitaria de CLAPSO es director e investigador asociado convenios de institutos de investigación en salud pública en el Caribe es profesor invitado de programas de maestría y doctorado en salud pública en América Latina y Caribe tiene larga experiencia en cooperación sur-sur en emergencia de salud pública y desastres en América Latina y África recuerden que en el chat pueden dejar sus preguntas y al finalizar Gonzalo estaremos dándoles respuestas adelante Gonzalo bueno gracias Ana María y Daniel bueno agradecer primero al área de posgrado de de CLACSO a Nicolás Arata Alejandro Gambina y a todo el equipo digamos por hacer posible un poco esta clase abierta dentro del diplomado que comenzamos en julio no me voy a detener mucho ahí porque bueno ya Daniel y Nicolás se han encargado de hacer toda la introducción así que digamos solo invitarlos invitarlas obviamente a poder sumarse a este proceso de posgrado desde CLACSO como novedad como novedad académica también para pensar la salud internacional y la soberanía sanitaria en América Latina y el caribe entonces creo que como esa novedad vaya el saludo y también el agradecimiento a todo el apoyo de CLACSO y del líder de ATE por el apoyo a este proceso entonces un poco complementando lo que Daniel nos introdujo yo voy a tratar de espero que se vea bien ahí lo que estoy compartiendo voy a tratar de un poco intentar hacer alguna alguna introducción sobre la conceptualización de capitalismo del desastre es decir ver un poquito cómo el capitalismo se ha estado comportando en las emergencias y los desastres pero sobre todo en el campo sanitario para después pensar un poco cuál es el flujograma podríamos decir cuál es el flujograma de poder que el campo de salud y esta lógica del capitalismo está operando en función de la pandemia sobre todo me voy a detener solo en un concepto en particular no voy a poder responder todas las preguntas que Nicolás abría al principio ni Daniel en todas las dimensiones que también tomaba sobre la pandemia para eso los esperamos en el diplomado y en otros espacios de formación pero sí abordar puntualmente un tema que me tiene muy preocupado que es el tema de la seguridad sanitaria global es decir y pensar seguridad sanitaria global digamos como podríamos decir por otro lado desde otra perspectiva la soberanía sanitaria como diferencia como diferenciación y como lógica de autonomía regional frente a esa conceptualización pero también frente a esos diseños y lógicas que tiene un poco todo el andamiaje de lo que se llama hoy seguridad sanitaria seguridad sanitaria global entonces inicialmente entonces empezaría un poco utilizando esta esta frase de Saramago cuando dice bueno en su ensayo de la ceguera digamos creo que estamos ciegos ciegos que ven ciegos que viendo no ven digamos un poco la idea de que estamos frente pensar la pandemia nos implica digamos como decía Daniel abrirnos un conjunto de dudas y de preguntas es decir hace unos días bueno desde la epidemiología hace unos días hablábamos en una en una conferencia con con epidemiólogos epidemiólogas y debates de salud pública decíamos bueno necesitamos también una epidemiología de cierta humildad o sea de cierta proximidad con las poblaciones y con las sociedades pero también de cierta humildad en términos de el conocimiento como decía Daniel contingente y complejo digamos entonces un poco lo que plantea esa mirada inicial que ponía Saramago es cómo repensamos los lentes y los anteojos o las gafas con las cuales estamos mirando observando y analizando la pandemia o el riesgo epidémico es decir porque como diría Wallerstein es importante mirar de un nuevo modo no sólo cómo funciona el mundo que vivimos sino cómo habíamos pensado ese mundo y cómo habíamos pensado acerca de la salud dentro de ese mundo en que vivíamos y me parece que ahí un poco este escenario de dudas de preguntas de incertidumbres es un escenario de mucha aceleración es decir de una aceleración no sólo en términos del conteo digamos en tiempo real de digamos de morbilidad de mortalidad de muertos de enfermos y de ciertas indicadores de productividad o tasas de frecuencia o tasas de asociación dentro de la epidemiología sino es un momento de aceleración donde todos los días digamos se nos comunica digamos una especie de conocimiento aplicado y empírico nuevo con un protocolo nuevo con un ensayo y error nuevo y me parece que también es momento de tener algunas trincheras o algunos espacios como plantaba Daniel de tener a esa aceleración a esa aceleración podríamos decir de cierto conocimiento de la enfermología pública fat food es decir no diría contraponer sino simplemente poner en algunos otros espacios un espacio de recuperar espacios de la teoría crítica o del pensamiento crítico latinoamericano en salud tratando de poner sobre la mesa dos cuestiones centrales uno el tema digamos recuperar la complejidad es decir lo que Daniel se refería a la incertidumbre como espacio de lo complejo y segundo recuperar un poco las categorías de análisis como categorías de análisis contingentes es decir en un escenario que va muy rápido y muy aceleradamente entonces lo que voy a tratar de hacer en esta clase de capitalismo del desastre y soberanía sanitaria es decir es anclarnos en marcos teóricos y marcos de conocimiento que ya disponíamos y venimos reflexionando en el campo de la salud en América Latina y el Caribe pero asumiendo que hay contingencias en esta aceleración global sobre la pandemia que no las vamos a poder responder en el día de hoy sino que lo iremos respondiendo a lo largo de los próximos meses con mucha humildad pero también con mucha determinación para aportar a la recuperación pudiéramos decir del pensamiento y la teoría crítica en salud entonces dicho esto introductoriamente me parece muy importante digamos poner sobre la mesa que capitalismo del desastre primero me gustaría digamos poner digamos centralidad en pensar la especificidad del capitalismo es decir porque no es lo mismo pensar el capitalismo del desastre en el norte global de cómo ese capitalismo del desastre opera en el sur digamos entonces estamos hablando de un capitalismo que es un capitalismo podríamos decir mundialmente periférico mundialmente periférico que de alguna manera este capitalismo mundialmente periférico aunque es generador de grandes desigualdades inequidades y determinaciones globales desiguales de salud y enfermedad a nivel global sin duda en el sur digamos tiene otro tipo de cuestiones y de especificidades de cuando estudiamos y pensamos la salud y el capitalismo en el sur entonces me parece importante recuperar esa dimensión de la especificidad porque sin duda hay diferencias con el norte global teórico en su fase panamericana o en su fase europea pero también hay diferencias en términos que de alguna manera también nos han puesto como en una dinámica donde en gran medida tenemos dos formas de entender las dinámicas del capitalismo en la periferia una con una especie de geopolítica del poder y del conocimiento donde nosotras y nosotros mismos incluso en el campo de la salud nos transformamos en reproductores y podríamos decir reproductores constantes de conocimientos y de prácticas médicas sanitarias de política pública de transnacionalización de modelos de afrontamiento a enfermedades de transnacionalización de modelos de atención sanitaria de sistemas de salud de importación de tecnología de medicamentos es decir en un modelo donde somos de alguna manera no solo importadores sino a su vez también somos reproductores y nuestras diplomacias sanitarias y un gran campo de lo que llamamos nuestros gestoras y gestores de salud colectiva o de salud pública han sido formados como reproductores de esa geopolítica del poder y del conocimiento entonces no es casual digamos que cuando nos encontramos frente a las respuestas a emergencias de salud pública como en el caso este de la pandemia o de la epidemia para América Latina y el Caribe rápidamente digamos nuestros países se van a transformar más en una geopolítica de reproducción podríamos decirlo sencillamente en una geopolítica de copia y pega más que en una geopolítica de pensar desde el sur herramientas y estrategias metas y políticas en el afrontamiento digamos entonces un poco en este nivel voy a ir compartiendo algunas conceptualizaciones particulares digamos entonces la primera conceptualización para pensar en ese capitalismo periférico tendrá que ver con pensar el capitalismo del desastre es decir el capitalismo del desastre es un concepto que va a desarrollar Manny Klein pero que hace mucho tiempo hace más de 20 años que se viene debatiendo en el campo de las emergencias y los desastres a nivel internacional que es un poco como el capitalismo ha encontrado dentro de los grandes emergencias y los grandes desastres espacios para acumulación de capital rápido digamos es decir como la digamos un poco lo que Klein dice ahí la avidez de los mercados y de las élites por convertir todo desastre y emergencia en lucro y es decir imagínense como opera ahí lo que conocemos tradicionalmente como el complejo médico industrial farmacéutico financiero que muchas veces es no solamente que es similar sino que muchas veces es mucho más rápido y mucho más con mucha más legitimidad que el propio complejo militar industrial digamos para instalarse en el capitalismo del desastre claro el capitalismo del desastre nos viene rápidamente muchas veces los ejemplos clásicos de cómo se produce digamos una invasión militar digamos o toda una estrategia de militarización y invasión militar y por otro lado paralelamente la propia reconstrucción o posemergencia de disepación militar aparecían todas las empresas contratistas en un caso de una nacionalidad muy conocida como digamos todas las contratistas que aparecieron en Irak o en Afganistán y toda esa reflexión de un capitalismo que genera lucro y que genera aceleración en esa reconstrucción con grandes corporaciones digamos operando dentro de un conflicto bélico y demás pero este capitalismo del desastre también tiene capacidad digamos de perinización en las emergencias de salud y en las emergencias globales pudiéramos decir humanitarias o sanitarias es decir tenemos una caída de vacunas imagínense que no voy a entrar todavía en el coronavirus digamos tenemos un SARS-CoV-2 tenemos una caída de vacunas en el sur de África en Mozambique en Sierra Leona en algún país de África y aparece digamos por un lado la agencia digamos el Gavi el Gavi es el digamos el programa mundial de vacunas digamos que provee vacunas asociado a la Organización Mundial de la Salud que hoy el Gavi está financiado en un 60% por la propia industria farmacéutica que produce las vacunas aparece el Gavi y dice bueno hace una asociación con el Ministerio de Salud de ese país africano y dice bueno nosotros vamos a proveer las vacunas para mejorar la cantidad de inmunizaciones por habitantes en los niños que ha caído estrepitosamente la cobertura de vacunas digamos pero por otro lado aparece la agencia de cooperación británica la DEFID y le dice en esa especie de concierto del capitalismo del desastre sanitario aparece la DEFID y dice bueno nosotros vamos a aportar la cooperación internacional y los miles de millones de dólares para poder financiar el incremento de coberturas de inmunizaciones es decir de vacunas para los niños menores de 5 años pero por ahí en una letrita muy pequeñita digamos la DEFID con el gobierno africano y con el Gavi es decir con la Organización Mundial de la Salud como garante se firma por ahí chiquito que la mayoría de esas vacunas se las van a comprar a Glaxo Smart Claim digamos es decir Glaxo es una multinacional farmacéutica británica es decir cuando digamos Claim está expresando el capitalismo del desastre y pone ejemplos en el tsunami de Sri Lanka o de Asia del 2003 o pone ejemplos en el Katrina digamos o pone ejemplos de grandes eventos climáticos en conflictos bélicos también en el campo sanitario hay espacios de aceleración digamos de la emergencia o del desastre con espacios de aceleración de asociaciones público-privadas digamos entonces Claim complementa el concepto de capitalismo del desastre con algo muy importante Claim dice el capitalismo del desastre utiliza el miedo centralmente como efecto dominador sobre la población y sobre los estados a quienes por un lado puede ser que se les estén mercantilizando bienes para la vida pero no se les da ninguna digamos otra solución con una y además se les suele plantear una promesa de falsa seguridad plantea Claim en la bibliografía de doctrina del shock y capitalismo del desastre entonces ese capitalismo del desastre en el campo de la salud va a operar con este ejemplo que yo ponía en lo que conocemos o lo que definimos en el campo de la salud como el filantrocapitalismo el filantrocapitalismo es un poco ese capitalismo del desastre que de las grandes farmacéuticas de las grandes corporaciones médicas tecnológicas internacionales de los grandes jugadores de la transnacionalización financiera medicamentosa tecnológica a nivel mundial que han entendido que en el filantropismo internacional hay cálculos para maximización de capital es decir un poco ahí la definición que nos da Bishop Bishop el concepto de filantrocapitalismo lo va a poner Bishop un editor de The Economist es decir de una publicación económica del norte global que Bishop va a poner esto como una reflexión de cómo la estrategia de ayudar de dar de sumarse a temas de agenda global de salud nunca van a ser gratis digamos es decir son inversores por ejemplo en cuestiones sanitarias globales que consideran y calculan maximización de lucro y de ganancias extraordinarias sobre ciertas causas que obviamente tienen tienen interés claro lo primero que nos aparece es el que ejemplo la fundación William Melinda Gates Carlos Slin la fundación Hattaway la fundación Bilderberg la fundación Bono una serie de fundaciones que están asociadas y están articuladas con todo el andamiaje del sistema mundo del sistema internacional de la geopolítica norte sur digamos entonces solo ahí para poner un ejemplo por ejemplo les digo que en noviembre del año pasado el ejercicio de filantrocapitalismo que desarrolla el centro de seguridad global de la universidad Job Hopkins con la fundación Billy Melinda Gates y desarrollan un ejercicio que se llamó el evento 201 donde en el evento básicamente lo que estaban probando las Hopkins con la fundación Billy Melinda Gates y otros actores internacionales es cómo se pudieran producir articulaciones es decir asociaciones público-privadas en la respuesta a una gran pandemia digamos y cuál fue el patógeno elegido para esa pandemia un coronavirus es decir no estoy diciendo con esto que el coronavirus tenga que ver con una gran conspiración internacional sino simplemente poner en escena este capitalismo del desastre y el filantrocapitalismo operando en nuestras sociedades entonces este capitalismo obviamente que en el campo en el campo de la salud tiene ciertas particularidades que no nos da el tiempo para poder detenernos pero pero un poco el capitalismo del desastre tiene y opera sobre ciertas coordenadas en el campo de la salud es decir este capitalismo del desastre en salud nos encontramos con que el campo sanitario ha pasado a ser obviamente un espacio de aceleración global para acumulación digamos es decir un poco Karl Polanchi en su obra de la gran transformación en el año 1944 siempre lo cuento Polanchi está estudiando los cambios que se estaban produciendo en la inicial revolución industrial de los años 19 y 20 y Polanchi está estudiando cómo se está mercantilizando cómo qué cambios se está produciendo en el traspaso de la colonia de mercado a la mercantilización del capitalismo industrial de la sociedad de mercado es decir en los ciclos 20 entonces Polanchi dice bueno se están produciendo dos movimientos dentro de las sociedades en este capitalismo del norte global dice el primer movimiento es que se está produciendo un miedo a un peligro frente a la sociedad del norte global es decir a la sociedad europea y a la sociedad norteamericana es decir un miedo frente a un peligro que es este traspaso o este salto de la colonia de mercado al capitalismo industrial de mercado es decir hay un sentimiento de temor de peligro frente a lo desconocido pero Polanchi dice una segunda se analiza una segunda cuestión en esa obra que dice bueno pero hay un segundo movimiento que se está dando en las sociedades del norte global que es frente a este temor y a este miedo aparece una gran exigencia de protección al Estado es decir Polanchi dice bueno la herencia de los modelos de protección social eurocéntricos es decir toda la cuestión social que se va a reflejar después de la segunda guerra mundial como reflexión de la exigencia de protección al Estado Polanchi ya lo veía en el seno de la lógica del capitalismo digamos entonces Polanchi un poco podríamos utilizando Polanchi decir que ese capitalismo industrial hasta por una cuestión de tasa de ganancias de tasa de rentabilidad necesitaba en algo proteger a la sociedad es decir ¿por qué la necesitaba proteger? porque dentro de sociedad como ya sabemos estaba la fuerza del trabajo estaban los obreros estaban quienes hacían y de alguna manera integraban esa fuerza del capitalismo industrial no para reivindicar el capitalismo industrial ni todo el fetichismo del desarrollismo sino simplemente para decir que ese capitalismo que necesitaba hasta por una tasa de ganancia proteger en algo la salud colectiva y la protección de la sociedad en el capitalismo financiero acelerado del siglo XX que conjuga aceleración y financierización de los bienes para la vida con extractivismo acelerado de los bienes públicos comunes y colectivos su acumulación está basada en la financierización y la aceleración lo que pudiéramos decir a este capitalismo financiero es un capitalismo del desastre en sí mismo porque no le importa a la gente es decir no le importa la sociedad ni la salud colectiva de la sociedad entonces me parecía como muy importante introducir estos aspectos porque como bien lo plantea digamos Wendy Brown una autora una politóloga norteamericana la financierización de la vida que va a plantear este capitalismo acelerado y el capitalismo que va a encontrar escenario de unidad de acumulación de capital acelerado en eso que llamamos neoliberalismo su forma de relación es decir su forma de relación es generar desigualdad es decir no solo generar constitutivamente desigualdad del Estado sino generar desigualdad en la propia sociedad donde los propios ciudadanos y ciudadanas se transforman en una especie de unidad de acumulación de capital empresaria y si cada uno de nosotros somos un capital humano en competencia digamos la desigualdad es una forma de relacionarse es decir el capital humano es una forma y un valor deseable y la desigualdad se ha tendido a normalizar digamos con lo cual ahí nos aparece una primera cuestión que es la normalización de ese capitalismo acelerado y de ese capitalismo del desastre que son en América Latina pudiéramos decir en el sur global dos grandes procesos de desciudadanización que no me voy a detener pero que son dos grandes procesos de sujetos neoliberalizados de sujetos que han quedado atravesados por eso que Wendy Brown dice bueno el neoliberalismo en su fase acelerada del capitalismo liberal más acelerado se parece más a una termita que a un león cuando estábamos esperando que entre por esa puerta un gran león que nos viniera a atacar entre una termita que va dejando cimientos y huellas muy fuertes no solo en el Estado y en la esfera de lo público y lo común sino huellas y cimientos muy fuertes en la sociedad digamos y esas capturas y huellas que se generan en la sociedad no son tan fáciles de revertir y obviamente que operan en todas estas cuestiones de cuando se operan desastres y emergencias donde aparece todo ese darwinismo social de supervivencia del más alto entonces las consecuencias rápidamente de ese capitalismo del desastre o del capitalismo acelerado en fase neoliberal es que nos han generado dos grandes desciudadanizaciones en el campo de la salud y la vida en América Latina y el Caribe pero podríamos decir en el gran sur global que son por un lado una desciudadanización por mercantilización es decir grandes sectores de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas que digamos han tenido que ir a resolver todos sus problemas de materialidad de la vida al mercado y digamos a los bienes privados y de mercantilización de la vida es decir podríamos decirlo rápidamente utilizan seguros privados de salud mandan sus hijos a colegios privados se trasladan por vehículos privados y vehículos propios porque no hay sistemas de transporte público fiables o no los utilizan viven en barrios privados en barrios cerrados en residencias abstraídas del resto del 80% del urbanismo desigual latinoamericano es decir todo su grado de relación con los bienes públicos colectivos y comunes de la vida es cercana a grado cero está entonces cuando nosotras enumeramos y elumbramos conceptualizaciones como salud colectiva salud pública bienes comunes y colectivos muchas veces creo que como lo dice Jorge Aleman corremos el riesgo de estar hablando de patos entre patos hablándonos entre nosotras y nosotros mismos digamos y cómo hacer para interpelar a ese sector de la sociedad que ha quedado desciudadanizado y también hay una desciudadanización por desposesión que ha generado este capitalismo acelerado con espacios para el desastre y la emergencia cotidiana que es la desciudadanización por desposesión que son los grandes colectivos humanos que han quedado excluidos marginalizados en sus grandes inequidades radicales en América Latina por género por etnia y por clase social y que esa desposesión hace que toda su relación con los bienes públicos colectivos comunes en fase de emergencia o en fase de no emergencia sanitaria son ser beneficiarios de algún beneficio asistencial social o de algún beneficio asistencial curativo que le den los sistemas de salud o los paquetes mínimos de atención sanitaria entonces frente a toda esta dinámica es que nos encontramos en este capitalismo que de alguna manera nos han propuesto frente a la pandemia se ha organizado un flujograma de operacionalización de poder yo diría y de intervención sobre la pandemia no tranquila que no me voy a detener en los tres elementos o en las tres categorías del flujograma si no me voy a detener sobre todo en la categoría central de la seguridad sanitaria global es decir ahí es que me voy a detener como uno de los ejemplos de cómo el sistema mundo depredador acelerado de este digamos capitalismo en salud capitalismo de desastre acelerado está operando en el campo o cómo opera en el campo de la salud es decir y dejaremos para otro día o para otras clases o seguramente para el diplomado abordar todo el tema del higienismo público todo el tema de policía médica reactualizada dentro del estado y también un poco todo el tema de terapia de shock que no nos va a dar tiempo en la sociedad incluido también un poco todo el tema de lo que yo denomino la cuarentenología que es una nueva un nuevo campo del saber de la epidemiología del siglo XXI que de repente nos ha aparecido para tener que estudiar y comprender entonces en este flujo grama de poder como les decía me voy a detener específicamente en dos conceptualizaciones o en dos teorizaciones más para terminar esta clase y complementar el enfoque capitalismo del desastre y cómo está operando en el campo pandémico o en la respuesta a la pandemia que son un poco la doctrina panamericana y en un segundo momento la securitización o la seguridad sanitaria global ¿y por qué primero tomar la doctrina panamericana como necesidad para después introducir digamos la podríamos decir la conceptualización o la definición o la teorización de seguridad sanitaria global porque digamos porque la salud internacional o la salud de nuestros países en América Latina y el Caribe no puede ser pensada ni teorizada sin comprender digamos cuáles han sido sus cimientos y sus huellas constitutivas que tienen que ver con la doctrina panamericana es decir el panamericanismo tiene unas implicancias en el campo de la salud tiene tales implicancias que todas y todos nosotros hasta el día de hoy muchas veces seguimos reproduciendo que hay una salud de las Américas y esa salud de las Américas nos hace ver en una especie de digamos la doctrina del panamericanismo como por ahí plantea Rapoport es una doctrina que nace de la diplomacia norteamericana es una conceptualización que nace como estrategia y política colaborativa y de supuesto buen vecino de la diplomacia digamos de la diplomacia norteamericana pero que tiene digamos una cuestión muy clara que es de alguna manera esta digamos esta doctrina panamericana tiene pudiéramos decir se define en su nacimiento como lógica de que nos encontramos en la centralidad de que América Latina y el Caribe es un subcontinente subsumido a los intereses y las prerrogativas incluso estrategias y políticas colaborativas o no que tiene Estados Unidos o el panamericanismo con la región digamos y esto no es casual entonces que diariamente nos encontremos con los reportes por ejemplo en tiempo real del SARS-CoV-2 o del COVID-19 donde digamos se nos aparecen reportes para las Américas donde Estados Unidos incluso epidemiológicamente es contabilizado con el resto de la región donde las Américas aparece como una unidad geopolítica regional atacada por esa circulación viral y donde el paramericanismo aparece digamos como una especie de receta y enlatado respondiendo más o menos a pesar obviamente de los neoliberalismos acelerados que ya Daniel se particularizaba en el caso de Estados Unidos o de Brasil como dos grandes objetos el panamericanismo aparece como una matriz de intervención para toda la región digamos toda la conceptualización del control poblacional masivo de las fases de toda esa teorización que viene del panamericanismo pero que el panamericanismo es una doctrina que analiza la situación de la salud poblacional digamos como un todo como un todo de las Américas pero siempre pensado y guiado desde oficinas de Washington es decir se trata de manera preferencial la unidad de análisis del panamericanismo siempre han sido las enfermedades es decir las enfermedades que traspasan las fronteras su control y el rol de los estados naciones es decir el panamericanismo siempre nació y se surgió y se desarrolló desde las conferencias sanitarias internacionales del siglo XIX hasta nuestros días se transformó en una enfermología pública internacional que trae en su genética la tradición militar es decir por eso todo su lenguaje metodológico es vigilar combatir controlar erradicar eliminar es decir aunque es válido resaltar que el panamericanismo siempre se ha descrito a sí mismo como una confraternidad latinoamericana es decir siempre en torno al liderazgo de Estados Unidos pero entonces vamos a escuchar recurrentemente la repetición de la tesis de la solidaridad continental de las Américas esto también pudiera ser utilizado para el iberoamericanismo digamos o en los intereses de las Américas que no son otra cosa que porque nosotros de alguna manera para esa teorización de la doctrina paramericana compartiríamos un carácter complementario de nuestras estructuras económicas con Estados Unidos compartimos factores geográficos con Estados Unidos hay una especie de hermandad espiritual y una comunidad cultural única en oposición a las culturas eurocéntricas orientales o eslavas y demás no me voy a detener mucho más en panamericanismo pero sí decir entonces que este panamericanismo tiene como unidad de análisis el Estado a los individuos y las enfermedades y el desarrollo de capacidades de control digamos afuera de las fronteras y todos los espacios de cooperación internacional que va a haber dentro de esta doctrina paramericana tendrán que ver en su mayoría con transferencias de conocimientos incluso médicos sanitarios del norte global hacia el sur y por último entonces para complementar y relacionar la doctrina paramericana con digamos la doctrina de la seguridad sanitaria global voy a relacionar este concepto con seguridad sanitaria seguridad sanitaria global sin duda hoy en el medio de la pandemia y en todo este panamericanismo que traemos sobre nuestras espaldas en la especificidad del capitalismo mundial periférico pero en la especificidad de una doctrina sanitaria panamericana que traemos sobre nuestras espaldas los Estados los salubristas y nuestros cuerpos médicos sanitarios de por lo menos hace un ciclo nos ha aparecido en esta pandemia un nexo indiscutible sobre seguridad y salud es decir digamos seguridad y salud ha aparecido como un nexo y una narrativa dominante dentro del campo de la salud internacional pero que no es algo nuevo es decir nosotras y nosotros quizás nos parezca nuevo en América Latina o en el campo de quienes provenimos de los servicios de salud quienes provenimos de la atención clínica quienes provenimos del trabajo territorial comunitario sanitario quienes provenimos de cierta academia de salud colectiva de medicina social o de salud pública tradicional que veníamos estudiando el sector salud como algo abstraído de la cuestión del Estado de la sociedad o de la geopolítica pero el nexo entre seguridad social y digamos el nexo entre seguridad y salud es un nexo que viene desarrollado por la salud global liberal es decir por la globalización totalizante en las últimas dos décadas es decir y es un uso que cada vez más frecuente tiene que ver incluso con una concatenación con digamos el rol de la militarización y los militares es decir de ahí proviene el concepto de seguridad sanitaria global el concepto de seguridad sanitaria global es un concepto que va a aparecer en los años 90 sobre todo como un ideario que va a obligar a todos los Estados por igual sobre todo a los Estados del Sur a tomar ciertas medidas sanitarias eso que llamamos reglamento sanitario internacional controles y vigilancias de mercaderías de patógenos y demás sobre todo medidas sanitarias que respondan a vulnerabilidades que tienen los Estados occidentales del norte global entonces en gran medida digamos la seguridad sanitaria global de la flor lo va a llamar como que es un producto de un proceso de medicalización internacional es decir de la flor lo denomina la biomedicalización de las relaciones internacionales es decir la tesis de la salud global digamos la tesis de seguridad sanitaria global o seguridad global en salud viene de una interpretación digamos que se empieza a desarrollar en el norte global una interpretación que en gran medida tiene como como premisas este pudiéramos decir estas que yo me refería antes pero algunas otras como por ejemplo en primer lugar la cuestión de que esperen que se me fue la se me fue la presentación entonces digamos este concepto va a tener que ver con la aparición digamos por un lado tenemos una autoridad médica internacional una autoridad médica internacional desde mediados del siglo pasado que es la propia Organización Mundial de la Salud que se vincula a la producción y universalización de un conocimiento médico y de la expansión de políticas sanitarias internacionales donde siempre hay que decirlo muy claramente tanto el complejo médico industrial farmacéutico como la autoridad sanitaria internacional nacida en la posguerra digamos este siempre consideraron al sur global como territorios y sociedades de una especie de laboratorios naturales es decir laboratorios donde se hace prueba y error ensayo y error sobre el conocimiento médico occidental esto no me voy a detener pero hay innumerable cantidad de literatura para eso pero me quiero detener entonces en la seguridad sanitaria global y en esa biomedicalización de las relaciones internacionales donde se va a expandir por diferentes vías se va a expandir esta biomedicalización digamos es decir por las vías de las nuevas diplomacias sanitarias que son formadas es decir nuestros cuadros técnicos sanitarios que somos formados en la academia del norte global y después venimos a reproducir las al sur pero también aparece expandido toda esta conceptualización en las intervenciones humanitarias y militares en salud con la tesis de que hay amenazas internacionales para el norte global en que que hay enfermedades infecciosas y patógenos que son amenazas internacionales y que son amenazas de seguridad para el norte para el norte global es decir toda la tesis que aparece con la gripe aviar con los síndromes respiratorios agudos graves como el SARS como el ébola en las fases del ébola porque en un primer momento el ébola es tomado como un problema de enfermedad olvidada y desatendida de África y no ha respondido cuando el norte global digamos comprende que el ébola puede ser un problema para la seguridad sanitaria global de sus países y para Occidente envía fuerzas militares y intervención militarizante y de seguridad sanitaria para contener el brote de ébola en Sierra Leona Liberia y en Eaconacri es decir o actualmente el SARS-CoV-2 entonces la expansión de la globalización del complejo político liberal en gran medida hizo que cambiaran ciertos ciertos problemas sanitarios cuantitativa y cualitativamente posguerra fría ¿no? entonces la seguridad global de salud tiene sus orígenes en el 1989 donde el virólogo norteamericano Stephen Morse aparece redefiniendo esta idea o este concepto de dentro de la seguridad sanitaria global que es el concepto de enfermedades infecciosas emergentes es decir entonces a partir de la definición de enfermedades infecciosas emergentes que pueden ser un riesgo como patógenos o como enfermedades para el norte global aparece un gran desarrollo de los expertos de la salud y la seguridad social primero lo va a hacer Estados Unidos sobre todo Estados Unidos donde se va a constituir como un tema de seguridad digamos de seguridad nacional por eso el Center for Disease Control and Prevention es decir el CDC por eso está adscrito en parte al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa es decir el CDC va a tener que ver en gran medida con esta agenda de la seguridad sanitaria global y el CDC toda esta idea de seguridad sanitaria global va a estar muy preocupado digamos sobre todo por considerar a las enfermedades emergentes como un problema de amenaza para la seguridad nacional es decir sin considerar en lo más mínimo obviamente a las causas estructurantes a los procesos desiguales de las determinaciones desiguales de la salud y la vida la destrucción de la ambiental que impacta en los nuevos fenómenos de matrices de salud o enfermedad es decir aparece digamos solamente una preocupación y las agencias de seguridad y centros de investigación de Estados Unidos sobre todo van a estar estudiando principalmente digamos esta idea de una especie de y van a estar creando una especie de sistema de vigilancia epidemiológica global de las enfermedades y las amenazas que afectan sus intereses y ahí pudiéramos entender no sin justificar en gran medida el enojo de la administración Trump con la OMS y con toda la geopolítica con China digamos porque Estados Unidos casi que le había mandatado a la OMS en el GOAR en un sistema de vigilancia en la red de vigilancia global epidemiológica Estados Unidos había presionado a la OMS en las últimas décadas para que la OMS solo se dedicara a vigilar patógenos y a vigilar enfermedades emergentes que pudieran ser un riesgo para la seguridad sanitaria del norte global digamos entonces un poco de ahí explica que todos los centros del norte global la Job Hopkins en su centro de salud global digamos el programa ejecutivo de seguridad del programa de Harvard de medicina de la escuela de medicina de Harvard el Harvard Center for Riggs Analysis la propia el centro de Oxford de enfermedades tropicales y salud global el propio Walter Reed Army digamos un instituto de investigación del Walter Reed que trabaja en cómo todo el ejército norteamericano tiene una larga historia de tener contagios y todo eso es decir la seguridad sanitaria global se transformó en un concepto digamos muy importante digamos que está siendo utilizado y operando en toda la dinámica en toda la dinámica global entonces solo para para terminar y me avisan es decir entonces este concepto de seguridad sanitaria global en su discurso y su gramática constitutiva va a construir el excepcionalismo es decir el excepcionalismo va a producir digamos toda esta idea de el uso de las fuerzas de seguridad incluyendo los militares como excepcionalidad por la respuesta a una pandemia o a un problema de salud pero que en realidad digamos aparecerá con un gran riesgo si este excepcionalismo y este nexo entre salud y seguridad aparece solo como una preocupación frente a un problema digamos para combatir para enfrentar una enfermedad transfronteriza y una epidemia o si este excepcionalismo puede quedar como una especie de benchmarking es decir de buenas prácticas que se nos vengan a quedar digamos como una especie de know-how de cuarentenología de ingenismo de excepcionalismo de seguridad sanitaria para cualquier emergencia sanitaria de salud colectiva de salud pública hacia adelante entonces frente a esto decir digamos por qué poner esta idea de salud sanitaria internacional con una preocupación de esta especie de excepcionalismo de los lentes de abordaje que ya se traían o sea todo este excepcionalismo de la seguridad sanitaria global ya está presente en el ébola está presente en la epidemia de zika está presente en una innumerable cantidad de ejemplos que no me puedo poner en ejemplo ahora pero por ejemplo en toda la militarización de China en la preparación y la respuesta al brote de la inflólicia del SARS del 2003 o en la red de vigilancia sanitaria de los militares en Perú en los últimos años o las actividades militares de detección de VIH SIDA sobre todo en población LGTBI en Tailandia o el control de vectores es decir del mosquito con militares en Brasil o en otros países en los brotes epidémicos de ciclo de dengue en la gestión del cólera en Zambia con fuerzas armadas y demás o en la propia cooperación del comando sur en Latinoamérica con atención médica de enfermedades desatendidas es decir hay un cambio en paralelo mientras se está produciendo esta seguridad sanitaria global con participación de militares con participación y actualización de policía médica sanitaria por otro lado también en algunos países sobre todo del sur global se naturalizan por la excepcionalidad de la emergencia incluso y de enfermedades infecciosas una especie de invasiones sanitarias digamos invasiones sanitarias como el caso de ébola que los muestro o los invito a estudiar más cercanamente digamos cuál fue el rol del desembarco de los ejércitos de Estados Unidos Canadá Reino Unido Alemania Francia y el modo soperante de las botas en el suelo para combatir la amenaza de una enfermedad es decir África digamos en África comandaron las cuarentenas en África comandaron la segregación y en África comandaron los centros de confinamiento y me parece muy muy interesante un conjunto de artículos que hay digamos hoy sobre todo en artículos de revistas de relaciones internacionales que van a estar estudiando cómo esa expresión de securitización sanitaria global va a generar un nuevo saber pero una nueva práctica en el campo de las relaciones internacionales y en el campo de la salud y lo internacional entonces me parece muy interesante porque el estado de guerra que estamos digamos transitando en esta enfermedad es un estado de guerra que de alguna manera por un lado fortalece toda una matriz digamos que yo llamo del panamericanismo sanitario pero por otro lado lamentablemente debilita fundamentalmente todas las capacidades las pocas o mínimas capacidades que tenían nuestros servicios de salud pública la atención básica centrada en la comunidad la respuesta de otras enfermedades endémicas la salud de las mujeres el cuidado y protección de los pueblos indígenas es decir mientras producimos aceleradamente arreglos institucionales rápidos como una especie de inyección de anabólicos en los sistemas de salud como una especie de paracaídas seguimos sin fortalecer o de alguna manera el estado de guerra va dejando escombros y descuidos en otras áreas del campo de la salud colectiva y de la vida entonces ¿por qué plantear todo esto? porque me parece que la salud digamos para enfrentarlo desde el sur o para conceptualizarlo desde el sur nosotros pensamos en toda esta idea de salud internacional sur sur ¿no? y soberanía sanitaria es decir tratar de trabajar sobre la idea de que este capitalismo acelerado este capitalismo del desastre puede estar en una crisis pero que en esa crisis sea de representación o en esa crisis sea una crisis sistémica o no es una crisis de una modernidad que de alguna manera digamos lo que nos plantea esa crisis esa crisis del norte global es que de alguna manera esa modernidad europea o la modernidad panamericana la modernidad europea desarrollista no tiene nada nuevo para ofrecernos en el campo del pensamiento crítico sanitario de nuestras políticas y estrategias en construir soberanía sanitaria y calidad de vida para nuestras sociedades es decir si nosotros en el siglo XX copiamos casi colonialmente los modelos los modelos eurocéntricos de protección social y de salud eso que llamamos modelo bimarquiano modelo beverage modelo de asistencialismo liberal o residual es decir hoy esa modernidad europea panamericana ha quedado demostrado en esta situación de emergencia que de alguna manera no tiene nada nuevo para ofrecernos en esta pandemia y en esta crisis y en esta emergencia entonces ahí nos aparece toda la idea de una salud internacional de geopolítica sur-sur-ide colonial que nosotros trabajamos en seis dimensiones en la estructuración claro en seis dimensiones que no tienen que ver con seis dimensiones de una definición es decir lo que menos yo quisiera terminar cerrando esta clase es dándole una definición de soberanía sanitaria o de salud internacional o de salud internacional subsur-sur- de abrir una especie o un lente epistemológico nuevo es decir abrir un lente epistemológico de cómo es la especificidad de la salud pensada desde el sur es decir digamos y esa especificidad de la salud pensada desde el sur es una opción más que una definición es decir es una opción que se construye desde una reflexión epistémica desde una reflexión transdisciplinar y construyendo una opción que no existía es decir el panamericanismo sanitario vigente hoy en gran América Latina en todas las escuelas incluso de salud pública de América Latina y el Caribe o digamos toda la escuela de la seguridad sanitaria global y la salud global liberal digamos ya sabemos epistemológicamente como campo de control como cuerpo teórico como cuerpo científico como cuerpo metodológico que tienen para ofrecernos es esto que esto que yo llamo digamos que el viejo mundo tiene poco para ofrecernos digamos y que de alguna manera hay una opción epistémico político ética que es esta nueva digamos conceptualización de la salud internacional sur sur claro con todas las adversidades materiales económicas geopolíticas que ya sabemos que implica pensar y estructurar y producir conocimiento desde el sur como lo diría Aguaventura pero que sin duda poner en el centro esas seis dimensiones que llamamos de la salud internacional sur sur yo solo aquí voy a poner la dimensión de la soberanía sanitaria y por qué la soberanía sanitaria porque frente a todo este movimiento del capitalismo del desastre del capitalismo acelerado en salud frente a todo todo este movimiento de dependencia en el estado y en el afrontamiento a la pandemia y en esa especie de triángulo de poder de seguridad de sanitaria global que nos plantean digamos como modelo a copiar y pegar o de ensayo y error para afrontamiento la soberanía sanitaria nos plantea dudas e interrogantes es decir nos plantea toda esta mirada de hacernos la pregunta de cómo recuperar digamos una mirada de la teoría de la dependencia en el campo de la salud pero también una mirada de la teoría de la dependencia asociada a una mirada de la teoría de la autonomía es decir mientras ponemos sobre la mesa cuáles son las dependencias políticos sanitarias que hemos tenido en esta pandemia pero que tenemos estructuralmente es decir esta pandemia nos ha demostrado muy rápidamente que hemos tenido dependencia en la importación de tecnología y de reactivos para poder hacer pruebas diagnósticas como la famosa PCR hemos tenido digamos serias dificultades para provisional de materiales y insumos médicos de protección y de atención sanitaria es decir pero nuestras dependencias van mucho más allá de eso es decir hay unas dependencias epistemológicas que son las dependencias que reproducen como loro nuestras diplomacias sanitarias latinoamericanas y caribeñas pero hay unas dependencias también de política sanitaria de todos los modelos de transnacionalización de la atención de las enfermedades de todo el modelo de transnacionalización de la importación de tecnologías y demás que nos han vuelto tan dependientes que de alguna manera también nos naturalizaron toda especie de desintegración regional es decir más que autonomía para enfrentar digamos problemas comunes colectivos en América Latina y en el sur global nos encontramos aunque en con que nuestros países y nuestra región se ha encontrado de alguna manera de forma fragmentada dependiente y acelerada respondiendo en tren por real Brasil por un lado México por el otro Centroamérica por el otro Argentina de otra manera Paraguay de otra Uruguay Paraguay y Chile de otra es decir Colombia de otra Perú de otra es decir digamos el sur global digamos fragmentando y de alguna manera desintegradamente afrontamientos a una emergencia de salud pública para la región que de alguna manera por un lado respondíamos por separado como una especie de estados nación fronteras control de enfermedades pero por el otro la epidemia y el capitalismo del desastre seguramente nos termine afectando y derrotando a todas y todos juntos digamos por igual entonces la soberanía sanitaria es una dimensión que conceptualiza la idea de maximizar capacidad de decisión en este contexto global imperante es decir la soberanía sanitaria no es plantar bandera poner mi bandera nacional poner digamos las fronteras del estado nación y decir qué buenas y buenos que somos nosotras y nosotros eso que a los argentinos nos sale muy bien hacerlo y repetirlo muchas veces digamos y que somos por eso a veces muy queridos pero también muy criticados en América Latina y el Caribe la soberanía sanitaria es una estrategia es decir es una estrategia que digamos que busca capacidad de maximización frente a las dinámicas globales imperantes no frente a la dinámica de la doctrina panamericana de la seguridad sanitaria global de la salud global liberal es decir cómo recuperamos autonomía para capacidad de poder formular nuestras propias políticas metas y estrategias emancipaciones basadas en nuestras propias decisiones nuestros propios problemas y nuestras propias necesidades si no digamos como dirían algunos autores seguiremos repetidos y hablados por otras y otros haciendo un poco ensayo y error haciendo un poco copia y pega pero de alguna manera con los desafíos de poder sin duda recuperar la teoría crítica sanitaria del ciclo 21 es una teoría crítica que tenemos que refundar y recuperar no tan solo con sus patrones del ciclo 20 sino con una teoría sanitaria del ciclo 21 con una teoría de salud crítica que ponga en el centro la emancipación la decolonialidad y digamos obviamente digamos la digamos la soberanía sanitaria muchas gracias excelente Gonzalo bueno iniciamos el ciclo de preguntas quien desee realizar o tenga algún interrogante lo puede realizar a través del chat solo nos han comentado algunos participantes dos grandes interrogantes que surgen de la presentación de Daniel pero bueno cualquiera de los dos puede dar respuestas a dichas preguntas la primera es cómo podemos crear conciencia ante la incertidumbre la incertidumbre forma parte de la conciencia sin entrar en un ejercicio demasiado de complejidades sistemológicas digamos ni narrativas la incertidumbre es parte de la de la conciencia precisamente Gonzalo terminó terminó su exposición brillante diría yo planteando la soberanía desde una perspectiva de autonomía y de un acto creativo desde una perspectiva digamos entonces copiar enlatados o tomar escenarios proyecciones o enrutamientos digamos predictivos o de cualquier tipo con categorías de 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 otras geografías o de o de otras situaciones sería sería confuso a mí me parece que precisamente en la exposición de Gonzalo y en algo de lo que yo planteé al principio está que son muchas las pandemias no es una sola y entonces ese es el marco digamos de de situación para para proyectarse digamos hacia escenarios futuros yo planteo la la incertidumbre y el ejercicio creativo para proyectarnos como sujetos de del escenario futuro la persona plantea pienso que ham se aproxima con mayor exactitud al periodo post pandémico los dispositivos de control están colocados para estampar con mayor fuerza la bandera moderna del individuo respecto a la incertidumbre no estoy tan seguro creo que más bien el camino va por la radicalización del falseamiento de la verdad y el uso de ella algún comentario Daniel si es cierto lo que dice de Bunchul Han él hace ese planteo realmente es 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 un testimonio un ensayo una línea de trabajo muy recomendable y hay una nota editada por el diario El País muy recomendable donde él les agrega con mucha profundidad el concepto que plantea el compañero estoy de acuerdo con lo que plantea aunque yo en un ejercicio forzado diría lo he procurado tensionar con otras líneas que se relativizan mutuamente respecto de lo que plantea el compañero es absolutamente así Europa también respondió en forma fragmentada son dependientes de un solo modelo hegemónico Gonzalo hay alguna alternativa bueno creo que dos consideraciones rápidas la primera consideración sobre Europa es que creo que hay que mirar un poco también cuáles eran los diálogos dentro de Europa en la propia dinámica del enfrentamiento de la epidemia porque creo que esos diálogos en el norte global es decir rápidamente como Europa vuelve muy rápidamente a toda su dinámica de estado nación de fronteras o sea digamos desglobaliza digamos toda su liberalización económica es decir todo el proceso de liberalización económica y globalización europea de ciudadanía abierta podríamos decir pero también de economía abierta europea por digamos frente al riesgo epidémico rápidamente se articula en una especie incluso digamos hasta pudiéramos decir epidemiológicamente contradictoriamente ¿no? o sea porque por ejemplo el mayor riesgo de Europa era Europa digamos es decir el mayor riesgo de trasvasamiento y modalidad digamos europea era hacia los otros continentes y no tanto dentro del continente pero claro aparece una respuesta muy muy ligada al cierre de fronteras al control de la enfermedad a todo ese producto de dinámica y ha habido una gran discusión dentro de la Unión Europea obviamente planteando esta situación de que cada uno respondió como pudo como quiso ahora están discutiendo si pueden implementar una renta única universal si no es decir la Unión Europea se ha mostrado muy frágil frente al afrontamiento de la epidemia hay que decir que la Unión Europea y los centros europeos también vienen en una reflexión de seguridad sanitaria global es decir todos esos centros europeos vienen entonces lo que quiero decir a mí me preocupa mucho cuando el principal pudiéramos decir bandera que la organización o la autoridad médica internacional que es la OMS esa autoridad médica internacional que ahora pareciera ser que es una víctima de Estados Unidos y de ciertas dinámicas locas de Trump digamos en realidad esa autoridad sanitaria global su principal premisa en la Asamblea Mundial de hace un par de semanas es decir tenemos que profundizar denos más financiamiento que tenemos que profundizar nuestros sistemas de seguridad sanitaria global entonces cuidado con eso digamos porque ya la OMS traía eso sobre sus espaldas digamos quizás no tuve tiempo como para detallarlo mucho todo el análisis pero esta definición de zonas de peligro y zonas de seguridad de patógenos siempre existe una línea divisoria muy delgada que se puede desdibujar entre cuánto estoy protegiendo la salud de una población es decir la exposición de cuerpos enfermos de una población y cuánto es digamos aparece toda esta otra cuestiones que podríamos decir de un régimen de gobernanza global para vigilar y controlar y biomedicalizar las relaciones internacionales imaginémonos el desafío que tenemos por delante por ejemplo con las poblaciones migrantes digamos y las migraciones es decir por eso digo Estados Unidos Canadá todo el norte global no fue casual que desarrollaron el sistema de vigilancia epidemiológica es decir el GOER el Global Alarm Respond Network este sistema global que era una vigilancia pandémica y era una vigilancia para pandemias y demás me parece que no es casual que los haya encontrado solamente pensando en la alerta patógena en la alerta patógena del sur global entonces por eso tanto Europa como Estados Unidos más que preocuparse por el capitalismo del desastre por el metabolismo de la sociedad y la naturaleza es decir por cómo el capitalismo está fabricando enfermedades y está fabricando patógenos se estaban preocupando solamente por vigilar esos patógenos y mi preocupación es que pos pandemia digamos solamente quede esa preocupación vigilemos más los patógenos vigilemos más la circulación de enfermedades que fabrica el capitalismo pero no modifiquemos en lo mínimo y en lo absoluto las cuestiones constitutivas de este metabolismo en sociedad naturaleza que impacta en las formas de vivir enfermar y morir es así sin duda dentro del capitalismo del desastre cómo podemos conceptualizar el asistencialismo liberal en momento de pandemia no sé si vos querés hacer algún algún comentario voy yo bueno me imagino que digamos al asistencialismo liberal a ver a mí me cuesta todavía como decía Daniel digamos estamos en tránsito primero de digamos tratar de preguntarnos y dudar todo el tiempo cuál es el tránsito de lo que está produciendo digamos la respuesta a la pandemia en términos de todo tipo incluso en el diseño de la respuesta a la emergencia y al desastre digamos a toda la dinámica de emergencias y desastres donde hemos tenido también una serie de conocimientos que han primado sobre otros que hablaba Daniel y demás entonces el asistencialismo liberal me da la impresión digamos que ha digamos tendido a naturalizar digamos la emergencia de salud pública es decir cuando digo naturalizar a qué me estoy refiriendo hay toda una teoría que Claxo aportó en los años 60 y 70 que era la de los estudios sociales de los desastres los estudios sociales de los desastres partían de toda la conceptualización que los desastres no eran naturales es decir la naturalización de los desastres y las emergencias eran como una tienen todo un presupuesto de que los desastres son producto de la naturaleza es decir que en este caso que la enfermedad era producto de una especie de causalidad biológica natural por sí misma digamos y que no tiene nada que ver y que la sociedad y los estados de alguna manera somos víctimas de alguna manera de amenazas que nos va generando la naturaleza en el transcurrir de la vida entonces si digamos los desastres y las emergencias son naturales los produce la naturaleza y es la naturaleza un poco caótica y amenazante la que nos afecta solo nos queda ¿qué cosa? predecir es decir buscar sistemas para predecir vigilar mejor y generar modelos predictivos fisiológicos sobre todo fisiológicos químicos y demás sobre esa naturaleza lo que ha pasado es que ¿por qué me fui hasta ahí? porque me da la impresión que el asistencialismo liberal o toda la dinámica del complejo político liberal ha tendido a naturalizar el riesgo epidémico del SARS-CoV-2 o del COVID-19 como una especie de cuestión digamos natural de la enfermedad y es la naturaleza que está afectando a la sociedad y al Estado entonces el Estado tiene poco para hacer o la sociedad tiene poco para hacer lo único que les queda es lo que dicen las premisas del asistencialismo liberal ¿no? o sea focalizar en las poblaciones que no pueden gestionar y gerenciar su riesgo es decir en esas poblaciones que no podrán quedarse en casa que no podrán tener ingresos que no podrán asistir a establecimientos de salud por sus propios medios y pagar su cobertura su asistencia médica privada y habrá un asistencialismo de lo mínimo para lo mínimo incluso hasta para proveer o dinamitar digamos de alguna manera protocolizar la gestión de los cadáveres de ese asistencialismo focalizado o ese asistencialismo liberal entonces me parece que ese asistencialismo liberal me parece que hay que mirarlo también en diferentes perspectivas es decir porque el asistencialismo liberal voy a poner dos ejemplos el asistencialismo liberal de Estados Unidos opera sobre un sistema de salud norteamericano básicamente estructurado por pólizas de seguros privados digamos es decir y por una desciudadanización mercantilizada de salud donde casi 50 millones de norteamericanos no tienen acceso a servicios sanitarios básicos digamos es decir y donde por ejemplo las gripes estacionales y las neumonías hoy al día de hoy generaron 60.000 muertes en Estados Unidos es decir en Estados Unidos hasta ayer se habían muerto 1.053.000 personas es decir el coronavirus las muertes por SARS-CoV-2 representa menos del 10% del total de las muertes que estuvo Estados Unidos en estos primeros 6 meses ahora si lo miro ese existencialismo liberal ver operando en un sistema digamos de pólizas de seguros privados de un gasto por cápita privado de 9.000 o 10.000 dólares por habitante en Estados Unidos y lo contrapongo a Brasil donde opera una pandemia sobre pudiéramos decir una institucionalidad liberal es decir con una institucionalidad asistencialismo militar militar como la que tiene Brasil pero operando sobre un sistema único de salud es decir de tradición pública y universal pero con mucha fragilidad digamos entonces lo que quiero decir es que digamos el riesgo epidémico y la pandemia en ciertos asistencialismos liberales está operando con las condensaciones institucionales y las relaciones sociales que operaban en esos países y que traían como dependencia esos estados con mayor o menor capacidad digo no me parece casual que Cuba o Costa Rica tengan digamos los mejores indicadores del campo sanitario en la respuesta pandémica y post pandémica no solo para coronavirus sino para mirar las otras olas que son las olas de las morbilidades excedentes que están por venir ¿no? María Aguilar quisiera saber si tienen algún dato de qué países en Latinoamérica tiene verdadera farmacovigilancia y en qué medida tienen vigilancia sobre la industria farmacéutica exterior o sea de los países del norte Daniel querés responder a vos el dato y vamos cerrando perdón Ana María respondemos Daniel y yo y ya nos despedimos que me dijo me dijeron ahí los chicos que ya estamos en tiempo en general el planteo que de soberanía sanitaria contrapuesto con el de dependencia sanitaria tiene que ver con un poco lo que planteamos al principio de los resabios de dependencia que generaron la reestructuración de los estados en nuestra región y de los sistemas de salud en particular por lo tanto todo el marco de dependencia de los países de la región en las estrategias y en las políticas de protección social son una deuda pendiente de del ciclo de gobiernos progresistas digamos que tuvo un lapso de tiempo importante para desarrollar contrarreformas y de este tiempo donde como decíamos al principio se agudizan los procesos de gobiernos liberales en ese marco las estructuras de dependencia con el con el complejo médico industrial farmacéutico se da en el marco de esa geopolítica bien entonces bueno todas las interrogantes que quedaron allí pendientes van a ser puestas en marcha en todo lo que son los módulos del diplomado y los próximos eventos que tendrá CLACSO dentro del grupo de trabajo salud internacional sur sur me sumo a la tarea que plantean los dos ponentes invitados y el grupo coordinador el cual expresa que bueno la idea es maximizar la autonomía y el pensamiento de colonial desde el sur para plantear nuevas estrategias desde todos los desde todos los contextos Gonzalo si no agradecer obviamente la clase abierta obviamente invitarles invitarlos nuevamente tanto al diplomado de gestión y política de salud internacional y soberanía sanitaria de CLACSO como también invitarlas invitarlos a múltiples clases abiertas que vamos a tener durante toda la semana en el GT de salud internacional de CLACSO así que paso un poquito las efemérides este en este sentido digamos que los próximos días tenemos también una actividad mañana en Uruguay y el jueves con Vicente Navarro vamos a estar hablando justamente del neoliberalismo y la salud y que me parece muy interesante todo digamos todo el proceso que CLACSO está haciendo desde el observatorio y desde los procesos también de posgrados solo para terminar algunas de las múltiples interrogantes que se nos aparecieran ahí a mí me parece muy importante un poco la escuela de Copenhague digamos plantea un poco toda esta idea de que según la cual digamos hay que poner en el centro toda esta reflexión de la seguridad sanitaria global del capitalismo del desastre porque de alguna manera cualquier problema mañana puede ser percibido como una amenaza a la seguridad es decir no necesariamente porque existe una amenaza existencial real sino porque el problema se puede presentar como una amenaza entonces ese es un poquito el concepto de securitización en salud digamos y me parece que en este sentido es que les quisimos traer un poco abrirles un poco el lente epistemológico de poner estos conceptos en discusión claro con la propuesta epistémica que nosotras y nosotras mismos nos planteamos y sin duda tomo por ahí el planteo de transmodernidad ¿no? o sea de la idea de que sé que los salubristas todavía venimos con una matriz del universalismo sanitario es decir de pensar sistemas universales todas las nuestras respuestas institucionalidades públicas tienden a ser con una idea de universalización es decir de universalización o bien de atención médica pero la nueva generación de sistemas de salud que venimos pensando y elaborando en América Latina pone en el centro otra otra complejidad que tiene que ver con esta cuestión digamos ¿no? con la transmodernidad con tratar de recuperar saberes y conocimientos que están alojados en la sociedad es decir los sistemas de salud no son producción solamente del estado como una exterioridad de la sociedad sino que los sistemas de salud son producciones y construcciones colectivas donde la interculturalidad y transmodernidad digamos que de alguna manera la modernidad eurocéntrica panamericana tendió a invisibilizar y excluir son desafíos que nos quedan por delante para América Latina ¿no? entonces ahí en esa transmodernidad interculturalidad quizás están todas muchas de nuestras respuestas a las cuales muchos de nosotros somos ignorantes en inversiones culturales en saberes y conocimientos sanitarios y ambientales que quizás seguramente sean grandes de las preguntas para la sobrevivencia incluso de la futura humanidad saludable digamos así que saludar a todas y todas agradecer a Nicolás y Alejandro Gambina por el espacio y bueno y seguir participando en todas las actividades CLACSO y de posgrados gracias bueno muchas gracias también por todo desde Argentina todos los compañeros y compañeras de la región gracias a vos particularmente Ana María por tu desempeño y a Nicolás y a Alejandro de la organización CLACSO y para vos Gonzalo un saludo de respeto de siempre un abrazo chao gracias chao chau 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 Gracias.